Hola que tal buenas tardes buenas noches estamos transmitiendo en el y con el team de veracruz con su presentador y su buen amigo quique y su amiga vanle Tengo dos seguidores, los estan viendo ahorita Saludos a los seguidores de escape Saludos a todos 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 ¡Gracias por ver! De nada, buenas noches, estamos iniciando... ¡Aplausos azul! ¡Aaah! ¡Nos sacó! ¡Opa! ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Aaah! ¡Ahh! ¡Aaah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Tienen la opción de demoración del control? Sí No, yo no, no me acostumbro No me acostumbro Pero... no me acostumbro ¿Tienes la quita? Sí No, yo no Pues no, pero no Ya me acostumbro así Pues yo la quité Obviamente tocando a todo la puta Y más cuando estás ahí en la rampa De hecho desde que inicie le quité la vibración Tengo dos controles Nunca cambie el otro En donde arreglar Pues se puso automáticamente La vibración Pero no, no me gusta ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! A ver, mándamelo otra vez Mándamelo otra vez No, se buggeó No, se buggeó ¿Qué es más? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh oh! ¡Por aquí no! ¡Gracias! no, esa es la primera de tres no, no estás mal, ya me voy a la segunda no, no, porque no, porque no, porque si bien, por favor dos y ya, y ya no entiendo estén diciéndome que fue heguellano, dos más y ya no, no, sale, sale deberías estar agradecida ¿Por qué? ¿Ya viste el propi? Es un gringo ¡Vivo! ¡VSave! ¡Vivo! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué bueno! ¡Bien! ¡Nos vemos! ¡Qué bueno! ¿La tarjeta atrás? ¡Unas tres carretas! ¡Feliz! ¡No! 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 ¡Woah! Si 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 Ah ok Ah El break sigue jugando Ah no no ya se desconectó No Ahí está Ah no si ahí está Está jugando a Dragon Ball Fighter No 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 Es Lo Es que he visto varios clips es que la bronca de cuando yo tenía la play 1 no tenía memory card y es que era el problema jugaba, apagaba la consola y otra vez tenía que volver a iniciar desde el principio no, nada más el golpe pero el primero como que no el primero como que no, nunca me latió me latió más el warped y el bash pues también no, no quiere emparejarlo no, creo que el bash es como chido bueno es que yo jugaba con mis primos a ver ahí está ya mono no, yo con el que me quedé con las ganas el cruish tank Razer Crew y el Nitro Kart el Nitro Kart lo jugaban las máquinas ya ves que antes había maquinitas traía el emulador del Xbox no, como me la tiene el Nitro Kart no, como me la tiene el Nitro Kart labug i y adiós 2 y 2 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. A ver, invítame. 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué onda? ¿Te pegó el TP1? Sí, me voy a bloomerar. Joder, ese puta, man. Joder, ese puta. Joder, ese puta. Joder, ese puta. Joder, ese puta. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Suscríbete? ¡Ay sí, carajo! ¡Sí, si quieres! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 . Gracias. 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 . . Gracias. Gracias. . Gracias. 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 . Gracias. 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 Gracias.